Juan Pablo, Juan Camilo Córdoba y Juan Sebastián Malagón el grupo de competidores de la categoría mayores expertos mayores expertos, ahí el sobrepaso llega Víctor Aguirre Soto al primer paso, segundo lugar 408, el 408, Nicolás Garzón en tercer lugar Juan Camilo Córdoba al 310 estamos en competencia mayores expertos el 105, David Ramírez David Ramírez al primer lugar, el grupo que persigue Juan Pablo Núñez, Luis Alejandro Durán Gabriel Cantovic, Sebastián Barragán y Tilan Arturo Vitrago, Miguel Ángel Melo al primer lugar David Ramírez al segundo lugar el 412, Juan Pablo Núñez el tercer lugar el 134, 134 Miguel Ángel Melo seguimos y continuamos